Hola, Lice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo voy a comenzar presentándome, luego te presentas tú, luego te voy a presentar la unidad curricular, ¿ok? Este, por lo menos, y el plan de evaluación, ¿sí? Cómo vamos a, todo eso lo tengo planificado para hoy, entonces vamos a iniciar, ¿ok? Este, Lice, mucho gusto, mucho gusto para todos los participantes, los doctorandos que me van a ver luego de forma asincrónica. Mi nombre es Eileen Díaz, yo soy psicóloga de profesión, egresada de la Universidad Simón, perdón, Simón no, Simón es donde trabajo, de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, Estado Zulia, este, allá me gradué hace muchos años como psicóloga, luego, este, en mi formación académica tengo una maestría en orientación, mención, educación de la Universidad de Maracaibo, este, y en la actualidad, esperando el título de, ya para noviembre, recibo el título de doctora en, en humanidades, mención, educación, ¿ok? De IESI. Este, trabajo en este momento me de desempeño como docente universitaria en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, eh, aparte de eso, soy subdirectora de posgrado y educación avanzada de, de esa misma universidad, en el núcleo La Grita, Estado Táchira. Y bueno, y en la actualidad, estoy también, en este momento, soy, voy a hacer, los voy a acompañar a ustedes como facilitadora del curso psicología conductual del, del doctorado del mismo nombre, psicología del comportamiento, ¿ok? Entonces, este, eso, a grandes rasgos, es quién soy, me gustaría, Lice, escucharte a ti, me gustaría escucharte, Lice, a ti, quién eres, de dónde eres, qué haces. Ok, mi nombre es Lice La Rosa, eh, trabajo aquí en Carupano, en el Departamento de Desarrollo Estudiantil, en el Liceo Bolivariano Simón Rodríguez, tengo un consultorio, eh, soy egresada de la Universidad Nacional Abierta en Educación, mención dificultades de aprendizaje, tengo una maestría en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, de terapia de la conducta, y otra maestría en orientación en sexología. Estoy ahorita en actualización en el Instituto Inveco, con el doctor Moles, haciendo actualización en los terapeutas cognitivos conductuales, y por años también di clases de administración, soy administradora, di clases de administración en un liceo técnico, y después en, cuando estudié educación, mención dificultades de aprendizaje, eh, 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 trabajé con, en el, en el TEL, niños con necesidades educativas especiales. Ok. Bueno, me he paseado en el, el campo de educación, y también en el consultorio en terapia de la conducta y sexología. Mm, muy bien, Liceo, amplio, amplio tu, 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 tu trabajo. Qué bueno. Me alegra tenerte acá, este, en este, en este, en esta unidad curricular del doctorado. En mi pregunta, Liceo, en qué, en qué, más o menos, a qué, o sea, en qué nivel del doctorado vas, más o menos. Estoy comenzando. Ah, ok. Muy bien. Mi primera materia fue filosofía, es filosofía, porque la estoy viendo. Y ahora esta segunda materia, psicología conductual. Ok, perfecto, perfecto, Liceo. Ah, qué bien. Este, entonces estás iniciando. Este es su segundo, su segunda unidad curricular, ¿sí? Correcto. Perfecto. Bueno, Liceo, entonces, como te decía, ya después que nos presentamos, eh, voy a presentarte los contenidos del programa, ¿sí? De la unidad curricular, ¿sí? De la unidad curricular, para que tú sepas qué es lo que vamos a ver durante el desarrollo. En la unidad curricular está planificada para que finalice el 5 de agosto, el 8 de agosto, sí, el 5 de agosto sería la última, el último encuentro sincrónico, y este, yo estaría dándoles, eh, retroalimentación de sus, de su desempeño a través de las calificaciones el 8 de agosto, y el 12, ya las entregaría a, al IECI, ¿sí? Entonces, entonces, es importante que, pues, que hagamos un, un uso adecuado del tiempo que tenemos, ¿verdad que sí? Para que podamos nosotros, entonces, este, eh, que nos dé tiempo desarrollar el curso completo, que es la idea y que es el objetivo, ¿ok? Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla para mostrarte, este, cuáles son los contenidos de las tres unidades, ¿sí? Vamos a, y el plan de evaluación también quiero mostrárselos. Ok, entonces, como te venía diciendo, esta unidad curricular se llama psicología conductual del doctorado en psicología del comportamiento, ¿verdad? Entonces, aquí, el objetivo terminal es que el participante al finalizar tendrá una visión integral de la estructura de la conducta, su trascendencia y los diferentes enfoques desde la perspectiva transcompleja del conocimiento para la producción de saberes por medio del pensamiento activo. Ese sería el objetivo, el gran objetivo que nosotros debemos lograr al final de esta unidad curricular. En eso, eso es lo que vamos a buscar. En cuanto a los contenidos, la unidad uno, este, está contemplada o tiene como, como dos grandes contenidos, este, se denomina fundamentos y campos de aplicación de la psicología conductual, por supuesto. Allí vamos a ver lo que es el concepto, el descubrimiento de la psicología conductual y la historia de la psicología conductual. Esos serían los contenidos de la primera unidad. En la unidad dos, vamos a ver las bases fisiológicas de la psicología conductual. Allí vamos a ver lo que es la magia del cerebro, el sistema nervioso central y periférico. Vamos a ver el impacto del cerebro o de esos dos grandes sistemas en el ser humano, en los seres humanos, y vamos a también a conversar o a desarrollar algunas recomendaciones para mantener la actividad cerebral. Vamos a ver cuáles son esos grandes hallazgos y delantes de la neurociencia, ¿ok? Sí. Y por último, la última unidad, vamos a ver lo que es la conducta humana y vamos a ver todos esos procesos que forman parte de ella, que es la sensación, percepción y atención, las bases fisiológicas de la percepción, la teoría de la percepción y la atención, ¿ok? Esas serían las tres unidades que vamos a desarrollar durante la unidad curricular de psicología conductual. Voy a mostrarte entonces el plan de evaluación. Igual yo se los voy a subir a la plataforma, ¿sí? Lo que quiero, lo que quiero más o menos es que visualicemos o yo te voy a... Mira, aquí, aquí pues como pueden ver, vamos a ver, vamos a estar desarrollando las tres unidades. La primera unidad de fundamentos y campos de aplicación de la psicología conductual la vamos a desarrollar, vamos a desarrollar una actividad de evaluación a través de un ensayo argumentativo, ¿verdad? La rúbrica con los aspectos a evaluar en ese ensayo se las voy a pasar anexas al plan de evaluación. Eso tiene un valor de un 40% y la fecha de entrega es el 21 de julio. Quiere decir entonces que yo esta semana, o sea, yo voy a estarles pasando el plan de evaluación más tardar, más tardar el lunes, porque es que tienen que aperturarme el aula virtual, que no tengo todavía eso aperturado para yo poderles subir las asignaciones allí, ¿ok? Este, allí en ese, bueno, yo les voy a dar en la rúbrica las indicaciones para que desarrollen ese ensayo argumentativo. La segunda unidad la vamos a evaluar a través de un vídeo que ustedes van a desarrollar, que ustedes van a montar, van a elaborar, que sobre la magia, sobre los contenidos de la segunda unidad. Yo les voy a explicar a través de la rúbrica cómo lo tienen que hacer, ¿ok? Este, la, la, el vídeo, el vídeo tiene una fecha, un laxo para entregar hasta el 28 de julio. Y la última unidad, que es la conducta humana, la sensación, la percepción y atención, las bases fisiológicas de la percepción y la teoría de la percepción, como vimos ya en los contenidos y con, y la atención, vamos a desarrollarla a través de una infografía. También en la rúbrica que voy a anexar a este plan de evaluación, les voy a, a decir, a explicar a través de la rúbrica cuáles son los aspectos que debe contener esa infografía. Y esa infografía ustedes me la van a, me la van a entregar, van a ser entregadas en el portal, el, hasta el 8 de agosto, porque el 10, el 12 de agosto yo tengo que haber, este, subido sus calificaciones, entregado, eso entrega al instituto de sus calificaciones, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, este sería el plan de evaluación. La próxima semana nosotros tenemos una clase sincrónica, un encuentro sincrónico, el 22 de julio, que les vamos a estar pasando el enlace, y el 5 de julio tenemos otra, otro, otro encuentro sincrónico. Entonces, estaríamos desarrollando el, el, la totalidad del, de la unidad curricular, entre hoy, y el 8 de agosto, que sería la última entrega, ¿ok? Entonces, Lice, me gustaría saber si comprendes, si te queda claro, este, o si tienes alguna duda con respecto a ese, a esas evaluaciones, para que entonces, este, la aclares, y. Entendido. Dígame, dígame, Lice. Entendido. La hipografía, el video, sí. Más o menos con la pinta, sí. Sí, ok. Sí, con las rúbricas van a, van a terminar de comprender qué es lo que se espera en cada una de esas actividades de evaluación, ¿ok? Y cualquier duda, por supuesto, que yo voy a estar al pendiente, para que, para que, para aclarar, este, dudas que ustedes tengan en, en el transcurso de la, o sea, en el desarrollo de cada una de esas actividades, yo voy a estar, además que voy a planificar algunos encuentros asincrónicos, donde ustedes, donde voy a subir información, este, y las explicaciones de algunas de, de, de esas unidades, para que ustedes complementen, también, este, con información que ustedes investiguen. Recuerden que estamos en un nivel doctoral, donde se espera que ustedes tengan una mayor profundidad, o sea, que ustedes realicen una mayor profundización de todos los temas, de todos sus conocimientos, de todo lo, que todo no se quede, porque, pues, el tiempo es corto, la, la, y los encuentros sincrónicos no pueden, no pasamos de más de una hora, de cuarenta minutos máximo, y los encuentros, los encuentros asincrónicos también tienen un tiempo determinado, entonces ustedes, como futuros doctores, este, investigadores, este, tienen que profundizar, investigar sobre los temas, para complementar ese aprendizaje, ¿sí? Yo, este, voy a ser la facilitadora, en ese proceso de aprendizaje, es decir, yo les voy a dar, les voy a facilitar herramientas que les permitan a ustedes, este, obtener ese objetivo terminal de, luego de haber, este, desarrollado la unidad curricular, pero, entonces, hay un compromiso, como, como ya ustedes saben, esta es una, nuestra, nuestra, tenemos un, un perfil andragógico, donde ustedes son responsables, conjuntamente con, o sea, todos somos corresponsables, de la formación académica, ¿ok? Del nivel, que ustedes saben que perseguimos en, en el IESIC, este, sobre la, la excelencia en la formación académica, entonces, bueno, yo hoy quería, este, indagar con, con los presentes, en este caso, con Licep, si, si ella tiene el gusto, Licep, de ver, más o menos, cómo ha sido tu experiencia con la psicología conductual, si, que creo que has tenido una gran experiencia, cuando dices que eres egresada del Instituto de Bianco, entonces, me gustaría saber cuál, cuál ha sido, hacía grandes rasgos, este, tu experiencia con la psicología conductual, desde, desde tu accionar, en las prácticas, y en esa gran experiencia que, ya que yo sé que tienes, en el desarrollo de tu, de tu, de tus diferentes trabajos, ¿ok, Licep? Sí, sí, profe, eh, por ejemplo, cuando trabajé en el TEL, en la necesidad de educativas especiales, eh, se trabajó el retardo, eh, autismo, eh, había niños con sus miembros superior, sin miembros superiores, y también los inferiores, bueno, fue una experiencia fortalecedora, mira, excelente, porque me tocó darle hasta la comida, a ellos, eh, bueno, compartir toda, toda esa mañana con ellos, y las técnicas aplicadas, más que todo, fue de aprendizaje, en cuanto a enseñarlos, desde el principio, eh, las letras, más que todo, en esa parte, cuando fue en el TEL, en el Rodríguez, en la Unidad Educativa Simón Bolívar, Simón Rodríguez, fue en el Departamento de Protección y Desarrollo Estudiantil, y ahí llegaron muchas, aparte de conducta, eh, también sexología, y fueron, y fue abordar el caso con cada uno de ellos, también con los padres, también con los padres, o sea, ahí fortalecer todo el trabajo en equipo, donde los terapeuta ya eran los padres, eh, los abuelos, o a veces cuando se iban del país los padres y quedaban los niños con los abuelos, o con los tíos, y bueno, fue un trabajo también muy bonito, y aquí en el consultorio, doctora, también, eh, son muchos los casos, son muchos, y en la parte de conducta, eh, cuando hay que trabajar en conjunto con el psicólogo, hay que trabajar con el neurólogo, el psiquiatra, y este, y es lo que estoy haciendo, siempre hago eso, de trabajar en conjunto, porque no se puede trabajar solo, pues. Claro, claro, aquí, aquí vemos la, la importancia de la inter y la multidisciplinaridad en, en, en la atención conductual, porque definitivamente la conducta es, es un constructo muy complejo del ser humano, ¿verdad? Este, y, y definitivamente desde una sola área del conocimiento no se le puede dar respuesta, ni puede atenderse, entonces es muy importante. La psicología, como, como, eh, como me imagino que a través de tu formación has, todos han tenido la posibilidad de ver algún, alguna rama de la psicología, sé que también hay psicólogos, este, psiquiatras cursando el doctorado, no sé si en este momento estarán inscritos, pero de alguna manera la psicología, este, ha buscado siempre, o sea, el ser humano como tal ha buscado siempre explicar el porqué de la conducta y el comportamiento humano, ¿sí? Desde, desde los, los primeros filósofos han, hemos visto cómo la preocupación del ser humano ha sido entender el porqué del comportamiento y la conducta humana, y la psicología, pues, por supuesto que se ha dedicado a lo largo de la historia, a través de esa gran rama que la, que la compone, que es la psicología conductual, de la búsqueda del porqué de las conductas humanas, ¿sí? El porqué de la conducta del ser humano. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad curricular. Nos vamos a detener en qué, qué, cuál ha sido esa historia de la, de la psicología, cuál es esa definición, cómo se define la psicología conductual, este, cuál es, cuál ha, cuál ha sido la historia que le ha permitido en la actualidad ser lo que es hoy la psicología conductual, este, y así sucesivamente vamos a estudiar, como dije, como les dije, la parte del sistema nervioso, central y periférico, y la importancia de, del, del cerebro y de sus, de sus sistemas en nuestra conducta, ¿ok? Y, y cómo es en sí, o sea, todos esos, cuáles son todos esos procesos conductuales, este, que nos, que se dan en los seres humanos y que, y que de alguna manera nos permite entender, nos permite entender el porqué, para dónde vamos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿ok? Y por qué nos comportamos de la forma en que nos comportamos. Entonces, es importante, esta, esta, siento que, que esta unidad curricular es de gran importancia para la formación de ustedes como futuros doctores en psicología del comportamiento, porque es una base, conocer la conducta humana se convierte en una base para ustedes que debe estar, debe estar bien constituida, ¿verdad? Entender, por supuesto que la, que la conducta por ser, este, muy, algo muy complejo, pues no, no, no la vamos a entender en una sola unidad curricular y por eso ustedes están, este, formándose como doctores y van a tener la posibilidad de, a través de toda, de toda su, su formación académica en este doctorando, en este doctorado, este, tener la posibilidad de, de incrementar sus conocimientos y de entender esa, esa, la, la multidimensionalidad del comportamiento humano, ¿ok? Entonces, este, mi compromiso es, eh, eh, subir el material de apoyo, este, subir el plan de evaluación con la explicación de las rúbricas para que, eh, puedan ver los lineamientos de cada una de las actividades de evaluación, este, estar atenta a cualquier duda que surja para que, para poder, este, acompañarlos en ese proceso de, en lo que se refiere a la psicología conductual, este, aquí aprendemos todos, yo aprendo con ustedes, ustedes conmigo, este, todos aprendemos entre todos, la experiencia, este, de cada uno de ustedes nos enriquece, enriquece el conocimiento de cada uno de los otros, es un aprendizaje participativo, el que vamos a tener desde, desde el desarrollo de esta unidad curricular, que como les vuelvo y reitero, es de gran importancia para su formación académica en el doctorado de, de psicología del comportamiento. Entonces, es muy importante el, el, el mantenernos activos, el, el asumir la corresponsabilidad, la, 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 sí, en esta formación, este, en, en ir más allá, en profundizar, en investigar, en, en saber que, que desde esta unidad curricular puedo tener insumos para lo que va a ser mi objeto de estudio en la tesis doctoral, porque ya nos tenemos que ir visualizando desde allí, desde qué es lo que quiero investigar, desde qué es lo que me, con qué me conecto, y qué es lo que me ayuda en esa conexión, y qué de cada una de esas unidades curriculares que voy a, a comenzar a desarrollar, o que ya comencé a desarrollar, este, me, qué me queda, qué me sirve, qué me llevo, qué me, qué me motiva, qué me motiva de cada una de las unidades, y que son, que se convierten en insumos para lo que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, bueno, para mí es un placer acompañarlos en este proceso, acompañarlos desde la facilitación de esta unidad curricular, este, yo estoy a la orden, me pueden contactar por el grupo, voy a conectarme con ustedes por el, por la plataforma virtual, y pues, voy a estar, cuando les suba la información, les voy a estar informando por el grupo para que estén atentos. Lice, si tienes algo que agregar. Perfecto, profe, me encantó toda su explicación, y me parece excelente, como usted dice, esa corresponsabilidad que tenemos todos con, con el doctorado, y con la institución IEPC, y bueno, a trabajar, y a, este, estar en constante conocimiento de todo, el conocimiento, como lo estábamos viendo en filosofía, siempre va a estar ahí, solamente hay que buscarlo, siempre en esa búsqueda. Exacto, exactamente. Sí, 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 definitivamente es eso, es un compromiso, es la disposición, es, todos son esos procesos, es, es nuestra disposición a hacer las cosas, y, y bueno, a involucrarnos, a, a, a estar atentos, a, a hacer todo de nuestra parte, a cumplir cada quien el compromiso que le corresponde, y todos juntos, pues, 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 llegará a, 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 finalmente, a lograr los objetivos, que es lo importante, ¿sí? Y a ser muy felices. Entonces, Lice, de verdad, fue un placer para mí, este, nos vamos a estar viendo durante un mes, eh, durante este mes de julio, principios de agosto, y bueno, y yo espero que todos los demás que faltan se, se unan, se unan, este, se, este, se, este, se, bueno, se, se, se sumen, se sumen al desarrollo de la unidad curricular para que, para que podamos, este, fortalecernos. Bueno, un placer, Lice, feliz tarde y feliz fin de semana. Un placer, doctora, feliz fin de semana. Igualmente, igualmente, me alegra, Lice, que estés muy bien.